La constitución del 2019 afianzó el carácter socialista de la revolución y la dignidad del cubano. A partir de ahí la visualización de que todas las leyes sean garantías y protección del ciudadano. Sobre la ley del proceso penal y ley del código penal, la violencia de género, acompañado con el programa de adelanto de la mujer, entre otras normativas, se pronunciaron los participantes al encuentro de ciencias penales. Nuestro evento marca una pauta en el sentido de que también, además de las ciencias penales, agrupa temas relacionados con áreas temáticas del derecho que trascienden a la sociedad. La Fiscalía es un órgano del Estado y como órgano del Estado tiene la misión de controlar la investigación penal y el ejercicio de la acción penal y pública, o sea es quien lleva el debate penal, la actuación de la investigación que se realiza. El impacto de la reforma legislativa en el ejercicio del derecho en Cuba y a escala internacional fue otro de los puntos cardinales en este evento que trasciende con la mirada puesta al bienestar del cubano y el Estado. Saber que las leyes que estamos citando no se establecen sino para defender los derechos de las personas, de las personas que trabajan, que luchan por la mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad y que en detrimento de esos objetivos se ha implementado un nivel de medidas que han arreciado del bloqueo imperialista contra nuestro Estado que desde el año 1962 con la primera promulgación de sus intereses públicamente por representantes del gobierno norteamericano han dicho que van a crear en Cuba una situación económica muy lacerante, que van a tratar de provocar que la población se irrite y sean capaces de provocar situaciones como las que el 11 de julio fueron instrumentadas recientemente. A esas necesidades corresponde la legislación que Cuba ha puesto en vigor para que el pueblo sepa que el Estado va a representar siempre sus intereses. El Encuentro Internacional de Ciencias Penales y Tercer Evento Legalidad, Derecho, Sociedad favorece buenas prácticas para prevenir problemáticas regionales vinculadas al derecho penal. Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.